En esta oportunidad el Señor quiere enseñarnos a que nosotros debemos ponerlo en primer lugar en nuestras vidas y quiere el Señor que nos aseguremos que le hemos dado el primer lugar en nuestras vidas y el Señor me llevaba a Geo capítulo 1 y hay algunos detalles que yo quiero que tú observes que juntos observemos porque vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente y hay dos detalles que me llamaron muchísimo la atención yo quería usar versión Reina Valera y sentí un pequeño toquecito el Señor que me dice ve la NTB la nueva traducción viviente porque en esta versión se nos dan las fechas no del calendario hebreo sino las fechas de nuestro calendario gregoriano y hay dos detalles muy interesantes que yo se los quiero hacer notar y es básicamente un capítulo donde el Señor le dice al pueblo de Israel yo quiero que ustedes me pongan en primer lugar que ha sucedido en el contexto histórico usted sabe en este año estamos leyendo la Biblia en orden cronológico y Ageo es un libro que describe esos primeros años en los cuales el pueblo de Israel está retornando de la cautividad recuerden que en el primer año del rey Darío él da la autorización para que el pueblo de Israel pueda regresar después de los 70 años de cautiverio en Babilonia y que sucede el pueblo empieza a regresar del cautiverio pero como que según el relato no tienen prisa para reedificar el templo ellos tienen un año de haber regresado y no han iniciado la reconstrucción del templo entonces eso denota que para ellos no es prioridad adorar al Señor no es prioridad remozar o reedificar el templo después de 70 años que Jerusalén quedó abandonada entonces de aquí sacamos tres lecciones el Señor debe ser mi prioridad porque él merece ser el primero y veamos Ageo 1, 1 que dice el 29 de agosto ¿qué fecha tenemos hoy? 27 de agosto eso es lo primero que me llamó muchísimo la atención el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío es decir ya tenían como unos año y medio de estar de regreso es el segundo año que ya están en Jerusalén el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Yeshua hijo de Josadac sumo sacerdote son los dos líderes el gobernador y el sumo sacerdote esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales el pueblo alega todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales miren lo que les está pasando han sembrado mucho pero han cosechado poco comen pero no quedan satisfechos beben pero aún tienen sed se abrigan pero aún tienen frío y sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros entonces lo primero es que el Señor envía un mensaje a los líderes para que se lo comuniquen al pueblo porque el pueblo ha regresado a Jerusalén los que regresaron si usted recuerda un poco la historia no todos se querían regresar después de 70 años en Babilonia recuérdense que Jeremías 29.11 Dios les dice esto va para largo construyan casas establezcanse en Babilonia entonces ya el pueblo se había establecido en Babilonia habían construido casas habían hecho su vida allá y ahora les dicen ahora ya se pueden regresar y ahora la gente ya no se quería regresar ya habían comprado su apartamento en el edificio allá en la avenida famosa de Babilonia ya habían enganchado su casa ya estaban pagando y ahora el Señor les dice ahora regresense los que se regresan tienen como prioridad construir sus casas lindas y no tienen como prioridad reconstruir el templo y Dios les manda un mensaje y les dice miren lo que les está pasando y yo con todo mi corazón quisiera decirte a ti y decirme a mí miren lo que les está pasando mira lo que te está pasando porque dice la palabra en Proverbios el impío tropieza y no saben que tropieza pero el hombre de Dios el hombre de Dios sabe donde está caminando porque tiene la luz del Señor y Jesús dijo que la luz del Señor es la palabra de Dios entonces nosotros a cada vez que caminamos tenemos que estar atentos a qué es lo que nos está pasando dile al que está a la par tuya dile mira lo que está pasando yo sé que a veces los predicadores ponemos a la gente a repetir cosas que no son relevantes y si usted no lo quiere hacer tiene toda la razón pero esto sí es relevante esto sí es relevante porque muchos cristianos muchas veces están caminando les están pasando un montón de cosas y no se detienen a preguntar y a decir Dios ¿me estás hablando con las circunstancias? es decir en Buen Chapín hay gente que le está lloviendo sobre mojado y no se detiene a preguntar ¿qué me está pasando? Dios ¿acaso me estás hablando? y aquí Dios les manda a decir miren lo que les está pasando hasta una canción sale de aquí mira lo que está pasando un merengue ¿verdad? el merengue no es escrito mi hermano mira ya me quedé en moro boricua ¿verdad? es importante que el cristiano sabio se detenga periódicamente a evaluar y a pensar ¿qué está pasando? y en este caso Dios manda una palabra y les dice han sembrado mucho pero han cosechado poco comen pero no quedan satisfechos beben pero aún tienen sed se abrigan pero todavía tienen frío y sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros ¿qué sucede? el pueblo no le estaba dando el primer lugar al Señor ¿y sabes qué sucede cuando no le damos el primer lugar al Señor? número dos no contamos con el apoyo de Dios entonces el Señor debe ser mi prioridad porque Él se lo merece y cuando Él se lo merece entonces contamos y cuando lo ponemos en primer lugar contamos con su apoyo sobrenatural ¿qué sucede en Ageo 1.7-11? esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales aquí viene la segunda estrofa de nuestra canción miren lo que les está pasando vayan ahora a los montes yo les dije que salía un buen merengue aquí vayan ahora a los montes traigan madera y reconstruyan mi casa entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado dice el Señor esperaban cosechas abundantes pero fueron pobres y cuando trajeron la cosecha a su casa yo la hice desaparecer como un soplo ¿por qué? porque mi casa está en ruinas dice el Señor de los ejércitos celestiales mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas yo mandé la sequía sobre sus campos y las colinas una sequía que destruirá el grano el vino nuevo el aceite de oliva y las demás cosechas una sequía que hará que ustedes y sus animales hacen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado el Señor está hablando sí ala pastor yo aquí venía a recibir una palabra de bendición aquí hay un salido donde el profeta que le dice Dios te voy a bendecir amén cinco veces más aleluya pero usted pastor me trae a Geo siete uno, siete a once pero te quiero decir algo no, no apagues todavía la tele no cambies todavía el YouTube mira ¿qué sucede? ¿por qué el Señor dice esto? porque muchas veces nosotros en lugar de ponerlo a Él como prioridad ponemos las cosas materiales y seamos honestos muchas veces somos idólatras de las cosas materiales ¿a quién les ha pasado que nos ilusionan tanto las cosas materiales? que dejamos de pensar en el Señor y pensamos primero en las cosas materiales levanten la mano yo la levanto primero a mí me ha pasado me sigue pasando si me descuido me sigue pasando yo les he contado bueno no va a extender en testimonios el primer pecador soy yo como dijo Pablo si uno no tiene cuidado las cosas de este mundo empezando desde un carro pasando por una televisión de 85 pulgadas o no sé cuál es la que te gusta a ti o lo que te guste si juegas tenis golf o si te gustan los teclados o si te gustan las computadoras y uno empieza a ver ya viste la nueva computadora hasta vuela tiene un procesador de 32 nodos yo no sé si ya me quedé pero quería impresionar a alguien pero seguramente lo decepcioné tiene no sé cuánto de RAM y uno empieza a ilusionarse y uno dice padre si me concedieras esa computadora ganaría el próximo torneo de Fortnite y traería todo el diezmo a tu casa y ayudaría a los pobres y uno empieza a pensar en las cosas materiales y uno dice señor bendezame y uno empieza a priorizar primero las cosas materiales y después dolor del señor y sin darte cuenta sin darnos cuenta caemos en idolatría de las cosas materiales y dejamos a Dios en quinto lugar y Dios dice oh debes ponerme a mí en primer lugar ¿por qué? porque todo ídolo que tú levantes en tu corazón te va a decepcionar cualquier ídolo que se levante te va a dejar decepcionado sea dinero sea tu trabajo sea una novia o un novio un esposo o una esposa sea un gran predicador sea dinero sea un líder político todo lo que tú pongas arriba del señor te va a decepcionar y vas a venir herido frustrado se va a caer pero si tú pones como prioridad al señor él no te va a decepcionar y él muchas veces nos bota nuestros ídolos y deja que se caigan por eso dice yo mandé sequía sobre los campos y las colinas y una sequía que destruía el crano el vino nuevo el aceite de oliva y los demás cosechas una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinar todo aquello por lo cual tanto han trabajado Dios dice yo no tengo problema en botarle a esos ídolos porque quiero enseñarles a que tienen que poner las cosas en prioridad ¿qué pasó con las 10 plagas de Egipto? las 10 plagas de Egipto destruyeron uno a uno los ídolos de los egipcios para que tanto los egipcios como el pueblo de Israel se dieran cuenta no son dioses hay un verdadero Dios el Dios creador del cielo y de la tierra en él debemos confiar amén demos un aplauso al señor ahora cuando tú y yo decidimos rendir nuestras coronas y ponerlo a él en primer lugar por eso esta canción que entonamos y la vamos a volver a cantar rindo mis coronas a tus pies cuando nosotros lo ponemos a él en primer lugar estamos diciendo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas o serán añadidas entonces cuando Dios añade aquello ya no nos importa tanto decimos ah sí ah claro la computadora de 32 nodos pero ya no me ilusiona tanto ahora mi ilusión es el señor mi corazón está en orden es lo que Jesús decía a la samaritana y a veces pasamos muy rápido más la hora viene y ahora es en la cual los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad y el padre tales adoradores busca que le adoren tales adoradores busca que le adoren ¿sabes por qué? porque una vez el padre tú encuentras esa adoración y el padre te encuentra en esa adoración formamos ese yugo del cual hablaba Jorge Grotebol el domingo ¿quiénes se deleitaron con ese mensaje de Jorge Grotebol? ese yugo que poderoso ¿verdad? ustedes como el señor dice mi yugo es fácil y ligera mi carga es decir vamos a llevar tu carga juntos ya no la vas a llevar solo vamos a ir juntos pero cuando sucede eso cuando adoramos al padre cuando somos adoradores en espíritu y en verdad cuando rendimos nuestras coronas entonces la carga la llevamos juntos y entonces contamos con su apoyo sobrenatural oye el señor me mandó a decirte que nosotros tenemos que poner al señor en primer lugar en nuestras vidas en este caso el gran símbolo era el templo la gente había regresado ellos estaban construyendo sus casas lindas y el templo en ruinas y Dios dijo eso solo muestra su prioridad que mi adoración no está en primer lugar y es por eso que las cosechas no les rinden que los salarios se les van como en saco roto y no les funciona esta semana estaba hablando con un amigo y me estaba contando sus penurias económicas y es un profesional y hay algo que es bien complicado para uno de pastor porque uno está oyendo la historia yo casi que casi que sabía yo quería hacer una pregunta pero casi que y sabía la respuesta brother estás diezmando y casi sabía que la respuesta iba a ser no porque fíjate que y parece cruel porque uno dice estás oyendo la historia de desastre y le vas a hablar de diezmos pero ¿sabe cuál es el problema? que es una idolatría es que me dan mi sueldo y no quiero soltar ni un centavo ¿por qué? porque no me va a alcanzar es que pastor no es ingrato ¿cómo va a creer? y ahí está la idolatría entonces como es idolatría no lo suelto y entonces viene esa maldición cuando yo entiendo que tomo no me va a alcanzar que tomo no me va a alcanzar y adoro al Señor empiezo a ver milagros es que es contraproducente es paradójico pero funciona recuerdo que una vez igual me junté con un amigo en un restaurante yo pagué la cuenta él me invitó pero yo terminé pagando la cuenta de oír la historia vamos pues cuando yo oí sabes que mejor yo voy a pagar le dije estaba tan quebrado yo le dije mira sé que estás mal sé que ahorita no puedes dar mal pero sabes que comprometete a que los próximos negocios vas a diezmar fielmente y como de todo modo no tenerle como de todo modo no tener nada y me entendió el concepto miren ustedes Dios hizo uno un milagro con él unos milagros pero es que es extraordinario lo que hizo Dios con él no se los puedo contar porque de repente alguno lo conoce porque lo anduvo contando el milagro pero saben que no siguió siendo fiel a Dios ese es el problema es que si yo entiendo que Dios si yo hago un trato con Dios y Dios me bendice y yo veo el milagro como no seguir siendo fiel a Dios y un día lo llamé y le dije estás siendo fiel a Dios te acordás de aquello que hablamos de aquella vez viste el milagro oh si, si es que lo estoy haciendo a mi manera vaya pues vaya pues porque no es que el dinero tiene una capacidad de capturar nuestro corazón y honestamente es un ídolo y Jesús lo dijo es el ídolo de las riquezas ni me gusta decir el nombre en arameo porque hasta mala palabra es para algunos pero es un ídolo entonces el Señor debe ser mi prioridad porque cuando lo hago mi prioridad Él se complace profundamente Ajeo 1 12 a 15 dice entonces Zorobabel hijo de Salatiel este es el gobernador y Yeshua hijo de Josadac el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios y cuando oyeron las palabras del profeta Ajeo a quien el Señor su Dios había enviado el pueblo temió a Dios luego Ajeo el mensajero del Señor dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor yo estoy con ustedes dice el Señor miren que lindo Dios nos manda un mensaje no para no para simplemente dejarnos en el problema sino para corregirnos y cuando nosotros nos arrepentimos Él dice yo estoy con ustedes que misericordia la del Señor verdad tienes alabamos la misericordia del Señor yo estoy con ustedes dice el Señor porque ellos dijeron Señor tiene razón hemos pronunciado nuestras casas y no tu templo entonces el Señor despertó el entusiasmo de Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y de Yeshua hijo de Josadac el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios y comenzaron a trabajar en la casa de su Dios el Señor de los ejércitos celestiales el 21 de septiembre del segundo año del reinado del Rey Darío tres semanas después vamos pues a construir la casa pero me llama la atención que fue el 21 de septiembre ¿por qué? porque fíjense que hay unos hermanos y conozco un hermano entusiasta despertó el entusiasmo y si hay un hermano entusiasta es un hermano que se llama Oscar Zay y él está organizando una marcha para Jesús y me ha estado diciendo pastor vamos a contar con ustedes y yo estaba así bastante y yo sí vamos a ir y sabe cuándo es la marcha el 21 de septiembre sábado 21 de septiembre ustedes y me impacta porque el Señor me dijo lee la NTV si hubiéramos leído en Reina Valera hubiera hecho una fecha en calendario hebreo yo no lo hubiera entendido y el 21 de septiembre hay dos columnas una que va a salir de la zona 2 y otro de la municipalidad la columna del liceo se llama de la plaza de Italia frente a la universidad de la municipalidad y la otra esa va a salir a la una de la tarde y la otra a las 3 de la tarde no, no, no las dos salen a la una y el destino es a las 3 de la tarde en la plaza central vamos a estar dando la información pero quisiera invitarlos ¿qué tal si marchamos proclamando el nombre de Jesús sobre Guatemala? ¿quiénes creen que Guatemala necesita que establezcamos el nombre de Jesús en nuestra ciudad y que estemos orando por Guatemala miren estas semanas yo no sé quiénes se han dado cuenta pero se están eligiendo a los futuros jueces esto es crucial para Guatemala ahorita está hay muchas cosas surgiendo ahorita ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos pero Dios sí sabe y el pueblo del Señor debe estar orando para que lleguen ahí los jueces que Dios quiere y que acontezca lo que Dios quiere te invito a que consideremos ir ese 21 de septiembre a la marcha por Jesús y decir Jesús tú eres Señor de Guatemala pero hoy quisiera que tú te preguntes Señor ¿cómo ves mi corazón? ¿será que eres prioridad en mi corazón? ¿será que soy adorador en espíritu y en verdad? ¿o necesito rendir mis coronas y que tú seas mi prioridad? pero no te lo quiero decir yo pregúntaselo tú al Señor porque uno puede decir ah sí pastor yo soy que el Señor nos hable hoy porque si buscamos al Señor primeramente el reino Dios y su justicia todas estas cosas van a ser añadidas y yo he pasado hablando económicamente yo he pasado por las dos etapas comprendo el que dice no me va a alcanzar y por eso no puedo diosmar y he estado empantanado hasta que aprendí a la dura a decir es mejor el 90 ahorita doy más del 90 es mejor el 85% con la bendición de Dios que el 100% si la bendición de Dios lo he aprendido a la dura y este amigo Alan no te creo que vos estuvieras en eso si es que yo soy yo no soy tan generoso como pareciera me ha costado entender eso y al fin lo aprendí y desde ese punto de vista te digo debemos poner al Señor en primer lugar pero no solo eso un día aparece Antulio Castillo y me dice vos fíjate que escuché un mensaje donde este pastor dice que el primer cheque que uno debe dar es el del diezmo y yo dije no hombre como vas a creer si es que debe ser el primero y ustedes saben como es Antulio es intenso a ustedes no puede leer un versículo que diga la barca de Jesús que dice Barça y le agarró esta onda y le dije vos el primer cheque es el del diezmo yo dije Antulio le vas a entrar esa onda y no nos va a soltar y entonces lo dejé hablamos de eso y le dije a hacer táctica de predicador pentecostal para que la gente no suelte suelte la plata pero mira eso pensé yo es que así soy yo suena a táctica de predicador neopentecostal para que la gente diezme no se gaste la plata lo dejé ahí el otro día amanecía a orar orando estaba ustedes y me atraviesa el Señor no estaba ni orando por eso y me dice el Señor es que a mí me gusta lo primero y me agarro así como sentate te voy a explicar algo a mí me gusta lo primero nací de una virgen el primer hijo entré a Jerusalén en un burrito que nadie había montado resucité el primer día de la semana me sopultaron en un sepulcro que nadie había usado resucité el primer día de la semana Dios Señor es que a mí me gusta lo primero no se diga más no se diga más así lo voy a hacer y no lo hago porque Antulio me lo dijo y agradezco a Antulio que me incomodó pero lo hago porque ese día Dios me dijo a mí me gusta lo primero y aquí Dios dice ah que bonito pueblo de Israel primero sus casas y después yo vea lo que les está pasando hoy quiero invitarte a que entonemos otra vez esta canción y en la intimidad de tu adoración tú le digas Dios yo rindo mis coronas y todo lo que tenga antes que a ti pues lo quiero tributar y si el Señor te ha hablado teme al Señor y si el Señor te apaga se apiaga de ti Dios te va a decir yo estoy contigo y vas a empezar una nueva etapa en tu vida económica espiritual emocional laboral estudiantil Dios lo va a hacer contigo Dios te va a decir Dios te va a decir Dios te va a decir ¡Gracias!